Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. Drogas y cerebro, cannabis, un desafío para la ciencia. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. El cannabis es la droga más consumida del mundo. Para los científicos, el cannabis se ha convertido en una herramienta de exploración del cerebro, un utensilio tan inesperado como apreciado. Originario de las montañas indias y chinas del Himalaya, el cannabis sativa se ha utilizado desde hace mucho tiempo en las ceremonias rituales por sus virtudes terapéuticas. Marruecos es el primer productor mundial con 2.300 toneladas anuales. El cannabis se fuma bajo la forma de hojas secas llamada marihuana, hierba o grifa, o bien en forma de resina o hachís. Y el kif, un polvo del polen que se extrae golpeando la planta, una técnica tradicional en Marruecos. Con más de 160 millones de consumidores, es la droga ilegal más extendida en el mundo. Sin embargo, el estudio del cannabis ha permitido a científicos como Daniele Piomelli descubrir un sistema esencial en el funcionamiento del cerebro, un sistema del que nadie sabía de su existencia hace unos años. Obviamente sabemos mucho más que hace 10 años, pero aún se nos escapan elementos fundamentales. No sé calcularlo. No puedo estimar un porcentaje. Pero lo que puedo decir es que estamos estudiando el cannabis donde lo dejamos hace quizá 30 años, con los transmisores analógicos como la serotonina o la dopamina. Creo que hemos llegado a un punto maravilloso en el que estamos empezando a apreciar lo importante que es el sistema. Tanto que es algo que nos entusiasma. Pero realmente no tenemos un pleno conocimiento de este sistema. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste, pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas drogadas o genéticamente modificadas con las ratas controladas o normales. Como todas las drogas, el cannabis, visto aquí al microscopio electrónico, actúa pirateando el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. A principios de los años 90, unos investigadores descubrieron que el cannabis se aloja dentro de ciertos receptores. Lo que esto quiere decir es que nuestro cerebro fabrica moléculas que se parecen al cannabis. Estas moléculas y sus receptores forman lo que expertos como Rafael Maldonado denominan el sistema cannabinoide endógeno, así llamado porque se encuentra en el interior de nuestro organismo. Desde la década de los 80 sabíamos que en efecto existen unos receptores específicos. Es decir, nuestro cerebro, nuestro organismo está preparado para recibir estas moléculas, para recibir los cannabinoides. Nuestro organismo tiene unos receptores, unas proteínas concretas para fijar estos cannabinoides. Su función no es sentir los efectos del hachís o de la marihuana en absoluto. Es porque poseemos también un sistema cannabinoide endógeno. Para tener una idea de la importancia de este sistema cannabinoide endógeno, creo que hay que decir primero que la cantidad de receptores cannabinoides es mucho más importante que la cantidad de receptores para cualquier otro neurotransmisor clásico. Esta cantidad de receptores ha dejado perplejos a los investigadores. En ciertas zonas del cerebro, su número es hasta 12 veces superior al de los receptores de la dopamina. Creo que es obvio que el sistema cannabinoide realiza una función mayor en el cerebro. Una función que no podríamos adivinar ni siquiera hace 5 años. Dentro del cerebro, este sistema actúa sobre todo en el cerebelo, que rige la coordinación de los movimientos, en el tronco cerebral, que regula las funciones vitales, y en el estriato, el hipocampo y la amígdala, responsable respectivamente de los movimientos reflejos de la memoria y de la ansiedad. Una vez identificados los receptores, los científicos iniciaron la búsqueda de las moléculas próximas al cannabis producidas por nuestro organismo. Baste decir que se lanzaban a la exploración de una verdadera terra incógnita del cerebro. En 1992, consiguieron aislar la primera molécula cannabinoide, la anandamina. Su nombre proviene de la palabra ananda, que significa felicidad en lengua sánscrita. Le siguieron otras cuatro, pero algunos piensan que quizás existe una docena en total. Si los científicos han hecho estos descubrimientos tan tarde, es porque no tenían un buen retrato robot. Buscaban neurotransmisores clásicos, mientras que los cannabinoides no se parecían en nada a ellos. Tomemos el ejemplo de la dopamina. Este neurotransmisor espera en la primera neurona a que le den órdenes. Entonces, se libera en la sinapsis para ubicarse en los receptores de la neurona siguiente. Los cannabinoides no existen como tales. Cuando el cerebro los necesita, se autofabrican utilizando la grasa de la superficie de las neuronas. Se reubican rápidamente durante la sinapsis y así pueden estimular a los receptores de cualquier neurona. Neurofarmacólogo en la universidad francesa, Jean-Paul Tassin, estudia desde hace tiempo los efectos de la molécula activa del cannabis, la delta-9-tetrahidrocannabinol o THC. Se puede decir que los humanos en su cerebro fabrican moléculas que son similares a las drogas. ¿Cuál es la diferencia entre las drogas procedentes del exterior de las que vienen del interior? Pues bien, una de las grandes diferencias es la cantidad. Es decir, la cantidad de sustancia que uno toma con el tetrahidrocannabinol u opio no tiene nada que ver con lo que se libera en el cerebro. Este es el primer nivel. El segundo es la localización. Los productos en cuestión, en el cerebro, son liberados únicamente en una zona extremadamente precisa a nivel de la sinapsis y a nivel de un área que tiene una dimensión infinitamente pequeña. Así pues, cuando se toma, cuando se ingiere, dicha sustancia invade todo el cerebro. Por tanto, todas las áreas son estimuladas simultáneamente. Lo único que va a hacer un porro va a ser inducir una activación. Una activación del sistema cannabinoide endógeno. Entonces, todas las respuestas que el sistema cannabinoide controle van a ser activadas. Bajo el efecto del cannabis, los fumadores se vuelven eufóricos. Ciertos dolores y angustias se disipan. La sensibilidad a los colores y a los sonidos se acentúa. El recuerdo de acontecimientos recientes es menor. Los movimientos se ralentizan. Se estimula el apetito. Efectos cuya intensidad es menor en comparación a la cocaína o la heroína y que le valen al cannabis el apelativo de droga blanda. No provoca un efecto físico serio, algo muy importante en el cannabis que hace que la gente diga que consumirlo no es tan grave. Lo que sí existe es un efecto psicotrópico, pero para nada dramático. Así que puede haber defensores del cannabis de la misma forma que puede haber detractores del cannabis. Por eso es un debate perfectamente controvertido. Es un tema ideal para no ponerse de acuerdo. Uno puede estar en un lado u otro y prácticamente los dos puntos de vista tienen algo de razón. El cannabis empieza a difundirse por Europa a principios del siglo XIX. Durante la década de 1850 en París, el club de los hachichens reúne principalmente a escritores tales como Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gerard de Nerval o también a pintores como Honoré Dommier y Eugene Delacroix. El consumo popular del cannabis comienza verdaderamente a principios del siglo pasado en Estados Unidos y en su vecino México. En los años 30, los países occidentales prohíben el cannabis. Las películas propagandísticas ponen en guardia a las familias. La marihuana es calificada como asesina de la juventud. Pero en ambientes musicales, los artistas y poetas de la generación Beat preconizan abiertamente su consumo. Y es con el movimiento hippie en mitad de los años 60 cuando se produce su consumo masivo entre los jóvenes, primero en Estados Unidos y luego en Europa. El cannabis se convierte en la droga del love and peace. La droga del hato, la droga del, la droga del hato. La propuesta de los fricos me renden a finales de los años 60 las canciones de pot marley y el movimiento rasta reivindican el uso de la gancha el nombre jamaicano de la marihuana me heaps are good for everything why why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that why them say you must not use the herb you see and we take that and we can't find we just see them just say no you must use it you must use because you make it a bad you make it a bad el ministro de sanidad alemán encargó a dieter kleiber entrevistar a unos 1500 consumidores entre los consumidores regulares parece que destacan de manera relativamente clara tres subgrupos que a su vez hacen posible una subclasificación en primer lugar hay un grupo que se denomina los consumidores individuales que consumen cannabis para relajarse tras una jornada de trabajo la mayor parte del tiempo solos escuchando música leyendo etcétera este primer grupo se distingue perfectamente de los que se denominan los consumidores de tiempo libre que lo consumen con bastante frecuencia como por ejemplo en fiestas en discotecas pero únicamente en compañía de otras personas y nunca cuando están solos pero el grupo más interesante era el tercero aquellos llamados consumidores crónicos y de larga duración estos no solamente han comenzado a edades muy precoces sino que también son generalmente más jóvenes y su tasa de dependencia es la más elevada en torno a un 28% en conclusión pensamos que la dependencia de los consumidores de cannabis puede tomar la forma de una adicción crónica sin embargo si comparamos las cifras es algo bastante excepcional porque concierne a un 1 o un 2% del conjunto del grupo de consumidores de cannabis y sobre todo a este grupo ya vulnerable de por sí que ha conocido con anterioridad problemas de adaptación, problemas psíquicos dependencia, la gran palabra tabú es decir, el cannabis tiene algo en común con todas las drogas provoca en el cerebro un incremento de dopamina un neurotransmisor implicado en la sensación de placer un neurotransmisor implicado en la sensación de placer las terminaciones que acaban en el núcleo accumbens provocan una liberación de dopamina esto es importante porque el núcleo accumbens es una región del cerebro que participa en la canalización de nuestro deseo de comer o de consumo de drogas la estimulación de la dopamina en esa área la activación de los receptores de la dopamina en esa área sería la causa de la apetencia de droga en su laboratorio, Rafael Maldonado pone a prueba las propiedades vigorizantes del cannabis en los ratones en resumen, esta experiencia permite ver si los ratones desean el cannabis y por tanto pueden desarrollar una adicción que tratamos de formar una dietición ya los objetos, que desaparece vamos a ver si nos ha dado la vez que la creamos siempre vamos a tener un diseño de mes de la vez que nos vaya en los taisos un relieve en el sentido de la manera nos van a dejar las cosas que nos van a aportar o las prácticas que nos vamos a dejar que el primer día en la fase del pre-test pueden explorar libremente los dos compartimentos. Entonces es para ver que no hay una preferencia inicial por ninguno de los dos compartimentos. Entonces a partir de ahí empiezan las fases de condicionamiento, donde se asigna un compartimento a la droga y el otro compartimento al salino, que no es ni reforzante ni aversivo. Entonces si la droga ha sido reforzante el día del test, los ratones pasarán más tiempo en el compartimento asociado a la droga. Si ha sido aversivo, pasarán más tiempo en el compartimento no asociado a la droga. Y cuando se les inyecta cannabis, los ratones pasan más tiempo en el compartimento negro, síntoma de que les gusta. Pero para medir el grado de dependencia en los humanos, médicos e investigadores echan mano del manual de referencia para diagnosticar los problemas mentales, el DSM-IV. Este sistema, el DSM-IV, permite definir los criterios para afirmar que una persona tiene un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, de esquizofrenia o una adicción. Se trata de criterios. Si se utiliza de forma bastante estricta este sistema, podremos decir que sí, que el cannabis entra dentro de los criterios para inducir a una dependencia. Pero si analizamos el cannabis desde el punto de vista de la dependencia física, la cosa está clara. No, el consumo humano del cannabis no induce a una dependencia física en el sentido de que abandonar su consumo arrastre problemas físicos o psíquicos importantes. No implica una dependencia física, pero obviamente puede llevar a un consumo abusivo y a una pérdida del control de su consumo. Sí, sí. Solo los fumadores crónicos son los que padecen síntomas psíquicos cuando dejan el cannabis. Estos signos deben de ser debidos a modificaciones en los receptores cannabinoides. Modificaciones, al parecer, reversibles. Si uno ha fumado durante muchos años grandes dosis de marihuana y bajo ese estado uno deja de repente de hacerlo, semanas después o incluso meses después de dejarla, mostrará estos síntomas. Depresión, ansiedad, pérdida de apetito e irritabilidad. La irritabilidad es un signo inequívoco. Es bastante interesante. Existen estudios que muestran que si se le administra a esta gente un poco de THC, simplemente un poco del principio activo, no la droga, o sea la marihuana, con un poco de THC, el principio activo, desaparece en la casi totalidad de los síntomas. Lo cual indica que el cuerpo se ha adaptado a altos niveles de marihuana, frenando su propio sistema y que necesita mantener dicho nivel. Un número creciente de fumadores con problemas solicita ayuda médica. En el servicio de adictología de Philippe Battelle, el 3% de las consultas tienen que ver con el consumo de cannabis. Lo que es verdaderamente importante con el cannabis es llegar a hacer un diagnóstico de la adicción de manera muy precisa. Y esto es a menudo complejo. Porque si en otros productos existe una correlación muy clara entre la cantidad consumida y el nivel de dependencia o de riesgo, con el cannabis no conseguimos, por razones diversas, determinar esta relación. Por motivos elementales, es muy raro que los sujetos sepan exactamente qué tipo de sustancia están consumiendo, aun teniendo un suministrador fijo. La cantidad de THC en estas sustancias es extremadamente variable. En segundo lugar, el hecho de estar sometido a un test e incluso el hecho de tener que anotar cada día lo que uno fuma, me refiero al cannabis, vemos que es algo muy difícil de hacer por la simple razón de que el cannabis altera la memoria inmediata. Y además las prácticas son también diferentes. Cuando estas son compartidas, en el caso de un porro, hay que ver cuánto se lo están fumando. Si fueran tres, entonces por esa misma regla se han fumado un tercio cada uno, pero uno ha podido dar más caladas que el otro, no se puede saber lo que ha fumado cada cual. Este es el primer problema. El segundo problema es que determinar el nivel de dependencia es complicado porque los sujetos, por regla general, durante mucho tiempo minimizan bastante las consecuencias. Pero no lo hacen de mala fe, sino porque no tienen los medios cerebrales ni cognitivos de reconocerse en dificultad. Por ejemplo, alguien te puede decir, yo fumo porque me siento mucho mejor con mis amigos. Pues bien, uno va a tratar de entender este fenómeno, uno va a intentar analizarlo, pero de repente te suelta esto. Sí, pero parece ser que cuando ya he fumado demasiado siento una auténtica angustia y tengo, entre comillas, la paranoia del fumador, que hace que a aquel a quien conocía bien y al que apreciaba, se convierta en un extraño y alguien potencialmente dañino para mí. Es algo francamente desconcertante para un fumador de cannabis. Soy consciente, dicen, de los problemas relacionados con el consumo de esta sustancia. Estos inconvenientes son los que me empujan a tomar la decisión de dejarlo. Vemos entonces al sujeto ante un gran dilema. ¿Continuaré igual o podré dejarlo? Inicialmente va a optar por la parte negativa. Y una vez que la balanza se haya inclinado hacia ese lado, entonces le ayudaremos en su decisión. Desde hace varios años, en Europa, el consumo de cannabis está en constante aumento entre los jóvenes. En Estados Unidos, uno de cada cinco jóvenes ha fumado alguna vez un porro. Según Daniel Epiomeli, este consumo precoz del cannabis podría tener consecuencias nefastas en sus también jóvenes cerebros. Los adolescentes se asemejan a los adultos en muchos aspectos. Son tan altos como un adulto. Algunos ya tienen barba, llevan una vida sexual, tienen todo lo de un adulto. Pero hay algo que los adultos suelen perder, la curiosidad, una gran apertura a todas las cosas, un interés intelectual hacia todo. Y la razón de esto es porque los sistemas del cerebro implicados, como por ejemplo el sistema de la dopamina en los procesos de búsqueda, en los comportamientos indagadores, en la curiosidad, estos sistemas se desarrollan más tarde en la vida, concretamente hacia esta edad. Por tanto, si se empiezan a activar estos sistemas de forma inapropiada durante su etapa de desarrollo, el tipo de problemas generados más tarde en la vida pueden ser considerables. Ahora, el objetivo es salir de todo el agua, en tus lungsos y en las más que puedes y y como lo que puedes, para poder tomar la agua. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y cada persona va a reaccionar diferente a la misma batch ah, you'll get bitter what's the effect on it? well, just take a few more tokes off this and you can find out keep going oh, come on most pot smokers feel compelled to turn others on and will exert pressure on their closest friends anyone who does not share his fascination of getting stoned is an outsider evidentemente aquellos que consuman cannabis van a ser en principio los jóvenes que están en su etapa adolescente que están a punto de sufrir una modificación de forjar su personalidad en función de su entorno el hecho de fumar cannabis les va a permitir durante el tiempo que dure guardar una cierta distancia respecto a esta obligación que no es sino la de adaptarse a un ambiente y en afianzar su personalidad pues bien, esto puede ser una ventaja si se hace de forma moderada porque esto le permite relajarse entre comillas pero si se consume de manera regular entonces esta confrontación que es obligatoria si uno quiere convertirse en adulto es rechazada y además de eso es deformada por el cannabis at a critical time when young people must make decisions that will shape their future the people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary creo que si hubiera que poner un límite ese límite sería a partir del momento en el que un adolescente empieza a fumar por las mañanas es decir, al inicio al comienzo del día que es cuando va a hacer frente a los hechos cotidianos a partir de ese momento podemos decir que existe tal vez un riesgo al que hay que prestar atención decirle a un adolescente que si se fuma un porro se va a enganchar de manera inevitable y que va a acabar metiéndose heroína en vena es mentirle hay varios elementos para demostrar que no es así si se establece un canal de comunicación para disuadirle de fumar eso no solo no lo va a hacer sino que probablemente va a tener un efecto contrario a altas dosis el cannabis puede provocar una dependencia psicológica pero no una dependencia física entonces ¿cómo prevenir del consumo de una droga cuyos efectos no son según los científicos nada graves? yo quiero que se pongan medios contra el cannabis y es necesario hacerlo pero hay que hacerlo uno con prudencia y dos teniendo en cuenta el hecho de que el 50% de los adolescentes lo consumen no hay un 50% de adolescentes que tienen un gran problema con el cannabis eso no es cierto y si nos lo quieren hacer creer puede ser muy peligroso pues jamás se conseguirían en una esfera pública mensajes de prevención efectivos por nada del mundo hay que mentirle al individuo al sujeto al cual va dirigido exponiendo datos científicos que sean falsos cuando digo que solo lo fuman los adolescentes exagero bien a pesar de todo es una realidad epidemiológica es decir se trata de un consumo que empieza para algunos a los 13 o 14 años y que va a aumentar hasta los 18 19 o 20 años pero después de los 20 años hay un descenso bastante notable en el consumo de cannabis lo que es por otra parte una prueba de que el cannabis en sí no es un producto extremadamente adictógeno adictivo pues se percibe que se puede dejar sin dificultad y a menudo a partir del momento en el que los adultos entran en el mundo laboral de una forma relativamente regular dejan de consumirlo o lo hacen de una manera totalmente totalmente lúdica y sin importancia en la mayor parte de los países está prohibido el consumo y el cultivo del cannabis los más permisivos sancionan solamente su cultivo los holandeses fueron los primeros en acuñar el concepto de droga blanda en su legislación el consumo de cannabis no está considerado como delito aunque su venta solo es autorizada en los coffee shops cada año sus seguidores se dan cita en Amsterdam con ocasión de la cannabis cup una especie de campeonato del porro tenemos el double bubble lo que significa que ha sido tres veces ganador de la cannabis cup este es de gran calidad se le llama primera cosecha es como el vino un hachís con solera sin embargo durante estos últimos años a esta droga denominada blanda la han acusado de ser desencadenante de un grave problema psiquiátrico la esquizofrenia esta enfermedad esta enfermedad se hace patente justamente al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta se traduce en una pérdida de contacto con la realidad una desintegración de la personalidad o alucinaciones cuando vemos a individuos que tienen un cuadro esquizofrénico y una adicción al cannabis al retomar cronológicamente su historial nos damos cuenta de que incluso antes del cannabis existían ya pequeños elementos que eran signos precoces en los cuales los psiquiatras han aprendido a reconocer problemas de índole psicótica en la evolución del sujeto el cannabis hace el papel de exagerar amplificar un fenómeno ya preexistente parece que se ha descubierto al revés el problema de la esquizofrenia y del cannabis en efecto los esquizofrénicos son particularmente predispuestos a la toxicomanía además de sus problemas de alcohol y tabaco muchos consumen cannabis sí los esquizofrénicos consumen mucho cannabis por razones que por otra parte han sido bien estudiadas y que son el hecho de que eso les permite encontrar una sensación si no de euforia al menos de placer sabemos que uno de los síntomas deficitarios de la esquizofrenia es la pérdida de esta capacidad de sentir el placer el cannabis les permite conseguirlo farmacológicamente y además del hecho de tener que buscar el producto que es como todos saben ilícito y para el cual hace falta un proveedor que le suministre también existe una sociabilidad en el caso de los esquizofrénicos el aislamiento es uno de los síntomas deficitarios de la enfermedad por tanto de una manera evidentemente demasiado esquemática podemos deducir que el consumo de cannabis por parte de un esquizofrénico tiene unos efectos benéficos que luchan contra su propia enfermedad los esquizofrénicos hacen en cierto sentido un uso terapéutico del cannabis nos encontramos ante una dificultad mayúscula cuando abordamos la cuestión de esta droga ilegal en la mayor parte de los países el cannabis posee unas propiedades terapéuticas bien conocidas como estos son眾os un demande pero bien más más digamos porque El hachís mejor que el tabaco Siempre, en 50 años, yo fumar kiwi El hachís debe trabajarse con cuidado, artesanalmente, para no perjudicar a la salud De otra manera la gente fumaría un kiwi puro a lo largo de sus vidas Y gozarían de buena salud Por otra parte, países como Suiza autorizan su uso médico y, por tanto, su cultivo Para mí es una primicia En el sentido de que los médicos suizos empiezan a recetar cáñamo a sus pacientes Esto es un extractor de polen Vamos a recuperar la resina y la apelmazaremos Para que adquiera una forma dura, más fácil de transportar y de enviar a nuestros enfermos Una clínica en Berna trata a enfermos de esclerosis múltiple Con unas cápsulas compuestas de cannabis Nos ayuda a conciliar mejor el sueño Para la noche es algo que me parece fenomenal También para... en fin, para relajarnos un poco Porque algunas mañanas a veces resultan, en ciertas ocasiones, resulta un poco duro Y bueno, la alternativa a este tratamiento es a base de una medicación muy fuerte Que provoca efectos secundarios bastante notables Yo diría que se hacen notar Por esta razón ya no he vuelto a probar la otra medicación contra los temblores, los espasmos o los calambres Porque los efectos secundarios eran realmente muy fuertes Demasiado fuertes para mí Por eso dejé de tomarla Mientras que con esto, ahora no noto ningún efecto secundario El uso del cannabis con fines médicos está permitido, por ejemplo, en Suiza Allí existen 300 plantaciones de marihuana Pero sólo 40 son legales Gran parte de la producción, de hecho, está destinada a su uso ilegal y a la exportación Deberíamos darnos cuenta de que el hecho de que haya sustancias que induzcan o no a un consumo abusivo No tienen nada que ver con los efectos de una sustancia Que podría ser aplicada clínicamente Pongo como ejemplo los opioides Todo el mundo conoce el ejemplo de los opioides Todo el mundo sabe cómo los opioides pueden ser peligrosos si se hace un uso lúdico de ellos Pero nadie cuestiona la utilidad de la morfina Para tratar el dolor en determinadas condiciones En el caso de los canabinoides ocurre lo mismo En Francia, cada año, diversas asociaciones se reúnen para solicitar una revisión de la ley Sus reclamaciones son, sobre todo, para que ciertos enfermos puedan fumar cannabis Estoy bajo triterapia Tiene unos efectos secundarios que son difíciles de soportar Me he dado cuenta de que el uso del cannabis me permitiría atenuar esos efectos secundarios No concibo que alguien me impida hacerlo Los mensajes, los mensajes de la sanidad pública deben ser prudentes y bien adaptados Si tienes un paciente que padece un cáncer terminal y necesita marihuana Creo que sería poco ético impedir a ese paciente que la consuma por razones políticas En Canadá, Australia y Europa Los enfermos de sida o de cáncer han conseguido cambiar la ley Y han obtenido el derecho a fumar porros con el fin de aliviar sus dolores y sus náuseas La marihuana es una droga Produce unos efectos que uno no puede pedir a la gente que los tolere en la vida diaria Uno no querría un analgésico que al tomarlo cada día provocara pérdida de memoria Esa persona sería un desastre en su trabajo O que estuviera eufórico todo el tiempo sería un problema para sus compañeros de trabajo Bueno, señor Alfredo, Ana Elisa, quería aproveitar un momento para pedir en casamiento a... 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 A mão da... Ai... Natalia Natalia No vamos a discutir si es peligroso o no el consumo lúdico del cannabis Ese no es el asunto Lo importante es que el sistema cannabinoide endógeno es un área ideal para investigar nuevos medicamentos Creo que el dolor es una de las áreas en las cuales la investigación cannabinoide podría tener más impacto El problema es conseguir un analgésico a partir de los endocannabinoides, de la biología cannabinoide Que no produzca efectos secundarios, que no produzca euforia Los problemas de desorientación de la memoria que produce el THC El problema del cannabis es que invade el cerebro y estimula todos los receptores sin discriminación alguna No es el cannabis en sí lo que interesa a los investigadores Pues también existen receptores cannabinoides fuera del cerebro En el sistema digestivo, en los órganos genitales, en los músculos Pero igualmente en las fibras nerviosas que regulan el dolor Los investigadores tratan de actuar directamente y de manera concreta sobre los receptores Jugando con las tasas de endocannabinoides, como la anandamina, por ejemplo Daniel Epiomeli ha desarrollado un medicamento antidolor que actúa sobre los receptores a nivel local Para testar su eficacia, ha tenido que practicar una ligadura en el nervio ciático de unas ratas de laboratorio Esta rata no ha recibido ningún tratamiento Con un dolor intenso, apenas puede moverse Hemos elaborado una solución y la hemos aplicado en el área Como un gel o una crema que se le aplica a la gente que sufre de ciática o artritis Lo asombroso del resultado es que los animales que han recibido tratamiento con la droga cannabinoide Mostraban una conducta que indicaba una completa o casi completa desaparición de la respuesta al dolor La rata tratada se comporta como si gozara de una perfecta salud Este tipo de crema podría tratar dolores que ningún medicamento consigue aliviar hoy día Es el caso de los dolores crónicos debido a la diabetes, a lesiones en el sistema nervioso O incluso a la amputación de un miembro Pero la investigación del sistema cannabinoide permite desarrollar aplicaciones todavía más sorprendentes Que el tratamiento del dolor Creo que otra condición que podría ser controlada, que podría ser tratada con cannabinoides Es la ansiedad, la depresión Experiencias con animales muestran que si se bloquea la desactivación de la anandamina El camino que lleva a la destrucción de la anandamina Si se bloquea el acceso y se incrementan los niveles de anandamina En lugar de tener los mismos efectos que provocan la activación de los receptores cannabinoides Tendremos sólo unos efectos muy selectivos Que incluyen un importante efecto anti-ansiedad en los animales Una vez que la anandamina ha cumplido su misión en la sinapsis Retorna a la neurona Luego es eliminada por otras moléculas Si un medicamento impidiera esta destrucción La anandamina podría actuar mucho más tiempo Esto no quiere decir que vaya a funcionar en las personas de la misma manera Pero ya es un paso Y ya podemos desarrollar nuevos componentes Que con suerte nos lleven a dar con medicamentos contra la ansiedad en humanos No creo que la creación de ansiolíticos o antidepresivos Basados en el sistema cannabinoide sea tarea fácil Ni que sea posible entre los próximos 2 y 5 años Pero creo que entre los próximos 10 o 20 años Medicamentos para tratar problemas neuropsiquiátricos Y basados en el sistema endocannabinoide Se utilizarán a gran escala Más asombroso aún Se está descubriendo en la actualidad Que ciertas enfermedades serían debidas a alteraciones en el sistema cannabinoide En el cerebro, el hipotálamo participa en la regulación del apetito Y los científicos han demostrado Que los endocannabinoides podrían actuar en esta área Esta propiedad puede servir para combatir la obesidad Una compañía farmacéutica está a punto de sacar al mercado Un nuevo tratamiento contra la obesidad Inspirado en la ciencia del cannabis He llegado a apreciar la ciencia Mucho más que cuando era más joven No era consciente de lo útil Que podía ser la ciencia para todos Hasta que me involucré en ella En el mundo de la ciencia Y formé parte de ella Lo que he llegado a comprender, sin embargo Es el hecho de que la ciencia tiene como objetivo último Comprender y ayudar a la humanidad Sobre todo la ciencia médica Estos conocimientos Deben ser transmitidos al gran público Deben hacerse comunes Porque si no fuera así No existiría la conciencia política Pues sin conciencia política Todos los descubrimientos realizados en los laboratorios No serían transformados en decisiones de salud pública Decisiones a fin de cuentas importantes Durante largo tiempo Tergiversado por argumentos puramente políticos El debate acerca del cannabis No puede prescindir de los datos científicos El trabajo de los laboratorios Aún poco conocido para el gran público Podría modificar profundamente Nuestros prejuicios contra el cannabis Los científicos realizan progresos espectaculares En la comprensión de los efectos del cannabis Y el hecho de poder descifrar nuestra mecánica cerebral Abre unas perspectivas inéditas En los tratamientos médicos futuros Se ha iniciado una auténtica revolución biológica Para los investigadores A todas las ratas y ratones Que cada día en los laboratorios Contribuyen a una mejor comprensión De la conciencia humana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.